Mirá, es algo que uno lo anhela siempre, llegar, ¿no? Cuando terminás un ciclo, vas a extrañar cosas, pero te vas con un alma llena de lo que te dejan los niños, que es importante. Esta es mi escuela, digamos, es mi casa. Yo hice la primaria en esta escuela, me recibí y empecé a trabajar en esta escuela. Trabajamos con los chicos del internado, digamos, más de 15 años con nuestros colegas, después volviendo al grado, hoy terminando en la biblioteca de la escuela y ayudando en lo que sea de la necesidad que tengan nuestros pibes. Nada, es un ciclo. Contento de que se haya terminado, pero bueno, seguiremos aportando todo el tiempo, digamos, porque la relación que nos genere, los vínculos que generás con los chicos, con la familia, dentro y fuera de la escuela, es espectacular. Entonces quiere decir que es algo que es lindo, que no se pierde en ese momento nada más que hoy te determina. O sea, no, creo que la función de un docente es acompañar, ayudar, y siempre que se pueda, ¿me entendés? Tanto a esos chicos que están saliendo, que los vemos salir, los vemos crecer, los vemos generar cosas en la vida y cómo van creciendo con sus familias. Recibimos a los hijos de vuelta acá en la escuela, hasta nietos, diría ya, a esta altura, ¿me entendés? Que de chicos que ya han egresado, que vuelvan a la escuela, entonces ese sentido de pertenencia también es espectacular. Y que salgas a la calle y todos te saludan, o profe, ¿cómo anda maestro? ¿Cómo está saludando con su familia? Que te vayan a visitar a la casa, chicos egresados del internado fundamentalmente, que convivís tantas horas que tuvimos en ese momento, es una belleza. Eso no tiene precio, digamos. Es lo que uno se lleva, ¿sí? Los vínculos que se generan y siempre el esfuerzo para, mientras que se pueda ayudar a los críos, que ellos no tienen la culpa de lo que sucede, sino simplemente hay que ayudarlos a encaminar y ayudarlos, literalmente es eso. Abuel, conociste y conocés muchísimo esta escuela, la escuela anterior, que era la escuela hogar, hoy es la escuela 268, muchos nuevos en la región la conocen como la escuela 268, pero para los que tuvimos la suerte de criarnos en esta región, fue una escuela muy importante, fue una escuela hogar que albergó a muchos niños de toda la región. ¿Cómo fue tu paso por esta escuela? Mirá, en sus comienzos, cuando yo... Sí, sí, claro, la escuela, se generó esta escuela como escuela hogar por necesidades de distancia de los chicos en su momento, hace más de 78 años. Con el tiempo se fue achicando los números, empezaron a aparecer más rutas, cosas nuevas, digamos. Pero bueno, yo empiezo, yo viví en El Azul, en el Valle del Azul, por lógica no tenía una escuela cerca, vengo al internado, estoy los 7 años internado acá en esta escuela, el secundario lo hago internado en la residencia, hago mi carrera de docencia y vuelvo a esta escuela a trabajar primero en grado y después dentro de la escuela hogar, digamos como auxiliar docente con los chicos internados que estábamos. Nada, a ver, a uno le conocía las mañas porque uno ya la hizo. Yo ya la viví estando internado, así que estaba bueno porque las mañas que hacían esos chicos, yo las había hecho. Entonces era algo re lindo saber, adelantarte a las situaciones que pasaban. Pero bueno, fue vivencias con esos chicos que estuvieron y esas familias atrás apoyando esos grupos, buscando un lugar para una educación, digamos, generando en esos chicos, tanto como mis padres en mí, como uno veía después estando de docente, como esas familias buscando un lugar a través de un internado que estaba para que puedan ayudarles en cuanto a la educación de esos chicos o necesidades básicas que tenía. Estábamos para eso. Yo la pasé espectacular, no me quejo de la escuela hogar, el internado para mí fue una segunda casa. Trabajando de docente para mí era generar esa segunda casa en esos chicos, que era lo bueno, digamos, darles ese vínculo, ese amor, ese cariño que necesitan. Y bueno, terminando ahora ese ciclo, digamos, ya, viste, viendo, si vos mirás hoy, vas al escritorio mío y están todas las cartas de los chicos, profe, no se vaya, qué desee. Entonces eso te llevas, ¿entendés? Eso es lo más lindo que te estás llevando. ¿Y te imaginabas de niño en esta escuela trabajando? ¿Qué pensabas en esos momentos? Nunca pensé que iba a ser docente. A ver, mi idea era otra cosa. Me encontré con esta realidad en su momento, estaba acá en Bolsón, y bueno, ¿qué hago? Dirían como los chicos ahora, pintó ser docente, estudiar docente, y dije, bueno, si soy docente, me gustaría a la Escuela Hogar, que es la escuela donde me dio todo. Digamos, lo que me incentivó y me ayudó a crecer como alumno, como persona. Así que esa fue la idea. Se me dio. Tengo la gracia que se me pudo dar eso, de estar en esta escuela, que es la que me ayudó a salir adelante. Así que eso agradecido a la vida, digamos. Son cosas que te suceden y bien, a salir, viste. Estuviste en otras instituciones de Bolsón, pero poquito tiempo. Casi nada. A mis comienzos empecé una suplencia en Escuela 139, digamos. Pero mi carrera está en esta escuela. Digamos, toda mi carrera está en esta escuela. Tanto por eso te digo como maestro de grado, después como auxiliar, y ahora como bibliotecario también. Mi carrera está en esta escuela. Mi casa. Abuel, ¿y hoy se organizó la escuela para despedirse, y una despedida sorpresa, ¿hay algo? La verdad, me tienen medio... Creo que algo están armados, digamos. Conociendo a los compañeros que tengo, seguro que están armando algo. Me hicieron que me tengo que quedar, así que algo hay seguro. Pero bueno, eso es lo lindo. ¿Entendés? Vos sabés que te vas y sembraste algo. Dejaste algo porque si tus pares, tus alumnos, los chicos, vienen, te saludan, te abrazan, quiere decir que lo que uno hizo no lo hizo mal, sino que sembraste algo en esas criaturas, sembraste algo en esos compañeros, sembraste algo en esos docentes, en esos directivos, en los chicos de servicios generales, los porteros, los cocineros, digamos. Todos felices de la vida, que uno se vaya y también, pero ¿por qué te vas? ¿Por qué no te quedás? ¿Me entendés? Esos son valores que están buenos, que uno los sembró. ¿Viste? Entonces, que te reconozcan de esa manera, uno no pide nada. Simplemente el afecto, el cariño, decir, qué bueno, mal nos hicieron las cosas. Pavel, felicitaciones y, bueno, buen comienzo en esta nueva etapa. Sí, seguro. Hacer de todo, olvidate, digamos, igual, ya les dije, uno va a estar dando vueltas, digamos, cualquier cosa que se necesite en la escuela, es eso. Cuando es tu casa, uno no se va, sino más, uno no cierra la puerta y se va, sino simplemente quedan vínculos y quedan cosas y si los chicos lo necesitan, andaremos dando vueltas para eso. El principal es lo que son los chicos, digamos, esa es la base, creo que tiene que tener en cuenta siempre un docente, uno está por los pibes, no por uno. Obviamente uno va a necesitar ayuda para cualquier cosa, pero uno está para eso. Y cuando se logra eso, entendiste que es eso, las cosas salen solas adelante. Hay simplemente volcarle el interés, las ganas y darle para adelante. Es fundamental eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!